y cómo está el usuario, deje de comentar mi peseta, mi nombre es David Patricio y psicólogos TAPIA Tengo 16 años Estoy en mi casa obvio, este calam, obvio Pero ya Entonces, vas a querer suscribirte a mi canal de nuevo Para más videos nuevos No subo porque estoy ocupado, y ahora no, la vuelta Porque voy a dar cuenta, y por eso Muchas gracias para ver este video De ahora que vivo Por eso, muchas gracias